La farándula on fire Bernie ¡Eh! ¡Dos pesos! Y la farándula está ¡Ja! ¡On fire, mi hermano! Oye, ¿cuánto ganaba él con otra parte? ¿Trabajaba con Águiló? ¡Dos pesos! Y yo cobraba en esa época ¿Ahora te sobraba porque tú llegabas de Bani en ese momento? Yo no... Ay, perdón, perdón Hablando de dos pesos Un saludo para los mercenarios Y para Joel Si es Ramador Production Y para Otis Cruz Y para Las Cano que llega pasado mañana A RD ¿De las carnes? Sí O sea que el viernes vamos a comer carne en cantidad Con los perfumes Con los perfumes Y ahí quiere saber cuál es la fragancia de Sandra Es muy cara esa fragancia Son varias Las Cano Entonces cálmate Las Cano Cálmate Dile un solo nombre de Sandra Porque te está atraendo Bueno, bueno Coco Chanel Ah, tú sabes Coco Chanel Ahora va a decir No se frisó la transmisión No, él va a venir para el ferry ahora Sí, exacto Hay muchas cosas en la farándula Ahí vi que Que continúa la situación de David Ortiz Ahora Faria Almanzar Ahora Faria Almanzar Decidió recusar a los jueces y fiscales Que han intervenido en el caso Recusar No es más que oponerse Poner una resistencia A algún juez o fiscal Que esté llevando algún caso Cuando tú recusas a alguien Es porque tú entiendes Que esa persona no tiene La suficiente independencia No es lo suficientemente imparcial Para llevar un caso Pero ahí vi que los abogados de Fari Dentro de la recusación que hicieron Decidieron recusar a Rosalba Ramos Que es la fiscal del Distrito Nacional Entonces cuando tú ves Que los abogados le asesoran a Fari Y le dicen Recusa a todos los jueces y fiscales Incluyendo a la fiscal del Distrito Nacional Yo digo bueno Pero que se va a convertir esto Posiblemente en la lucha De la piedra y el huevo Que le dé chance a la justicia Primero que exista un fallo real Ella y los abogados no creen en nadie Habrá que buscar jueces externos Y fiscales Mira la verdad que yo no entiendo Cuál es el fin de esta situación Porque esta jeva Cuando no es una Es la otra En un juzgado de Estados Unidos Y trató de que le hagan un doping A David Ortiz Para que se investigue Sigue esa exigencia Sigue todavía O sea Es allá y aquí Por fin que se decida Qué es lo que ella quiere O es a él O es el bienestar de su hijo Porque esto es David Ortiz Melvi tú entiendes Que ella es lo que quiere hacerle daño A David Claro Eso es lo que ella quiere David está en un momento Donde cualquier cosa Le puede afectar Para ser salón de la fama El salón de la fama Es para Para estar Para pertenecer al salón de la fama Se le exigen muchas cosas A los jugadores Que no hayan tenido Ningún tipo de escándalos Su rendimiento Lógico E influye Pero que David Al ser bateador designado Creo que Robert una vez Habló de eso aquí Sí, lógico Tiene que ser Todo, mira Clean Para poder llegar A ser salón de la fama O sea, aquí Él no va para ningún sitio No, 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 eso no Lo que pasa es que Como dice Melvin David como no es un jugador Un jugador de posición Básicamente Jugador designado O sea, para los que no dominan eso Que se para solo a batear Él jugó en primera base Una gran parte de su carrera Pero no fue tan duro ahí ¿Qué sucede? Que entonces la asociación de escritores Y no duró tanto como primera base Así es La asociación de escritores de béisbol De los Estados Unidos Que son los que están aptos Para votar para el salón de la fama De Cooperstown Toman en cuenta 70% de rendimiento En el terreno de juego Y el 30% De tu comportamiento Fuera del terreno Tú esta vaina de David Tú estos escándalos Y todas estas situaciones Que le están exigiendo un doping Que la paternidad Que estás recusando a los jueces De verdad Que quiera Dios Y yo me equivoque Porque es un atleta Al cual admiro bastante Eso podría complicar bastante El asunto Amelia ha fijado su posición aquí Y todo el tiempo va a ser la misma De que ella está zarando Es una zarosa Pero tú la conoces No, porque ella está jodiendo Le la vida a ese hombre Está exigiendo lo que le corresponde Paternidad del hijo Una, ese es un tema Ah Pero ella se ha ido ya A algo muy personal A él Ella está actuando Que ella quiere Como destruirlo Hacerle una maldad A él Todavía ella quiere Velar por su hijo Y está dando A demostrar A entender A las personas Otro comportamiento ¿Qué? Una gente no puede joder tanto Entiendo que ya se está pasando Esa es mi posición ¿Será que lo ama todavía? Yo lo dije a Robert Yo lo que entiendo Yo creo que no Yo entiendo es que en la guerra Y en el amor Todo se vale Y si ella se puede utilizar Esa herramienta Para que todo salga A su favor Yo se lo aplaudo Porque dime Esto es guerra Esto es guerra Se vale de todo Tú lo consideras Como una guerra Una relación De dos personas Que procrearon un hijo Robert Es que si estamos Si estamos frente A un juez Ya tuyo En contra Ya es una guerra Robert Es una situación Es una guerra Es una guerra Lo que pasa Es que hay mujeres Que quedan frustradas Con los hombres ¿Tú crees? Y después que ese hombre Ya no quiere hacerle más coro La mujer quiere entonces Vengarse Y hacerle la maldad Al hombre Y eso es lo que ella Está haciendo Lamentablemente Yo escuché Que ella se enfermó También por él ¿No fue Tommy? No sé Sí Como psicológicamente Ah Que ella Le ha afectado Que le ha afectado mucho ¿Y qué tiempo duraron ellos De relaciones? 25 años Es que yo no sé Si tú has estado En 25 o mucho En una situación legal Con alguien Eso va para allá Inmediatamente Tú estás En los tribunales Claro Si te desgastas Y yo imagino Que ella está así Desgastada Y él también Porque hay que entender Las dos partes Yo digo que falta De inmadurez también Es lo que tiene que dejar Todo eso Sí Sí Claro Sí porque Hay que le buscar la vuelta Es la razón Como dos personas adultas Él tiene la oportunidad De arreglar todo Pero es que él insiste Insiste Yo creo que Que si los dos tuvieran Un poco más de inmadurez Y enfrentar eso Tras de cámara No públicamente Ya este tema Realmente tuviera Otro horizonte Pero mientras Ten aquí en cámara Y que tú publicas esto Y que pues vengo yo Y digo esto Y que voy para tal sitio Voy a llevar a la prensa Va a seguir en esto Señores Pero yo no entiendo ¿Dónde vamos a llegar con esto? ¿Sabes qué pasa? Que ciertamente Tú tienes Tienes lógica Tu planteamiento Pero a ella Le han asesorado Lo siguiente Y también tiene lógica Y es Que por ejemplo Cuando tú estás En una litis judicial Con una persona Tan poderosa De tanto poder Como el de David Si tú lo manejas Muy bajo perfil Es posible que así Tan bajo perfil El caso se quede Entonces si tú lo ventilas Públicamente Ya existe un cuestionamiento Y un seguimiento Social Al caso Es que esa es su defensa La gente dice No porque tanto que a Sara Tanto que jode Que está enamorada No es que si no lo hace así Ella O sea ella Delante de él En cuanto a poder Ella es nadie Entonces si no lo hace así Él la va a pisotear Y se va a dar en el olvido Pero una pregunta Y sáquenme de duda Ajá Pues quizá yo soy muy ignorante Más de la cuenta Pero si viene Dos pesos Y le hacen la prueba A él Y supuestamente Sale positivo A lo que ella está exigiendo Eso que A ver el doping Eso que tiene que ver Con que él mantenga a su hijo Y con lo que ella quiere Pedirle con el muchacho Esa es su vida personal Después de meterse un camión Se le da la gana Sí Claro A mí me pareció Tu mox Esa parte De exigirle a suelo Es que eso tiene nada que ver Porque eso son cosas personales De cada quien Quizá se excedió ahí Lo que pasa es que ella Lo que está alegando Yo no sé los abogados Cuando tú ves que están recusando A la fiscal del distrito nacional Tú dices Pero quieren echarse la justicia En contra Porque recusar Al representante De un ministerio público Pero la ley está ahí Bueno Entonces oye que pasa Y eso se contempla en la ley Lo que supuestamente Sus abogados Que no quiero desmeritar aquí Porque no conozco La capacidad de ellos Ni su preparación Eso Son geniales Porque supuestamente Ellos quieren determinar Por qué su cambio de comportamiento Tan brusco Si es que él está en contacto Con alguna sustancia prohibida Y determinar eso Mediante este estudio Mediante esta prueba del doping Oye Hay que ver Ahora Si yo soy tu pareja Durante tanto tiempo Y yo Pido Que te hagan ese asunto Es porque yo tengo mucha seguridad Gracias Es porque yo te conozco Y yo sé que Yo sé que si lo hace Entonces tú vas a tener problemas Dos pesos Yo digo que Ambos no están pensando en su hijo Sí Para mí O sea Mi punto de vista Eso ha llegado muy lejos Cambiamos de información Pavel Núñez Llega a la radio Ahora como conductor Ah la porra Productor y conductor de radio Inició hoy su propuesta radial A través de Dominicana FM Aquí está Pavel Se llama el programa Yo me da gracias Soy Silvio No aquí está Pavel Ah ok Al mediodía por Dominicana FM Le felicito a Pavel Está como director de esa emisora Nuestro amigo Jesús Nova ¿Cómo se llama el programa? Aquí está Pavel Y O todo con Pavel O gracias Por ser Pavel Altaí Algo con Pavel Si es algo con Pavel bien hecho Que se le ponga el nombre Todo con Pavel Así que felicidades a Pavel Un tipo exquisito Cuando tenga el tiempo Lo voy a sintonizar Por Dominicana FM Tommy ¿Qué más hay en la farándula? Tú sabes que ya llegamos a la final De elegir los 10 rostros más bellos de RD Todas amiguitas tuyas No mi amor Ok Porque si tú sigues mi página Te das cuenta que yo no tuve nada que ver Ah pues perdón Pero ok Entonces explica ¿Cuáles son las finalistas? Si a esto vamos Hubiese ganado Eta Que está aquí sentada El primer lugar Amelia Ah Sandra Y Sandra no ganó Sí Sandra ganó Está entre los 10 rostros más bellos Entonces Los 10 rostros más bellos Y te lo voy a poner De 9 a 10 De menor Ajá De mayor a menor De mayor a menor Ok La de menos voto Exacto Número 10 Voy de 10 hasta el 1 Vamos a ver La de la persona que tuvo menos O sea Que clasificó Ajá Aunque no con la mayor puntuación Clasificó La señora Pamela Sue Número 10 Número 10 La posición número 10 Fue la de menos voto Pero llegó a las 10 Que ya Clasificó Sí Por supuesto que sí Está bien Está bien Es una mujer bella Bueno Sí Ella muy bonita Muy bonita O sea No está tan mal El número 9 Lo tiene La materialista Oye Mucha gente O esa narito dobla No more Controla la envidia No more Mucha gente decía Que no Pero a mí me parece Que ella es una mujer bonita Que es una mujer Una mujer Ok No es espectacularmente bella Pero es una mujer Que pasa Ella se ve muy bien Ella pasa Ella pasa Yo tendría que ver Las que quedarían fuera Y entró ella No sé si me voy a entender Bueno Pero también sigue En el número 7 8 3 pesos 8 Sí Porque si eres 9 Ahora es 8 Ay perdón El número 8 Está Jenny Blanco Ay sí Muy bonita Jenny Blanco Que es preciosa Te vio que dar más para arriba Más para arriba Más para arriba Más para arriba Número 7 Tenemos a Mara Mara Tabare Tabera Muy bonita Muy bonita Muy bella Tabares Ella yo no la conocía Hasta que la metieron En este asunto Es una mujer Exageradamente bella Hermosa Y en persona En persona Hay que joderse Es verdad Sí Bella Y muy dulce Mara Como persona ¿Cuál número va al 6? Tú la conoces Sí la conozco Va al 7 Pues tú dijiste A los 8 Entonces La número 7 Es Navila 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 o Navila ¿Cómo es que se dice? Navila Navila Bueno Navila Tapia Esa foto son sin maquillaje Es que No No puede ser sin maquillaje Exacto Porque si es sin maquillaje Yo gane como la número 1 Amores Y tú me excusas Ay no te excusamos Te excusamos Si es sin maquillaje Sin Ferrer y sin nada Es verdad Yo gane como la número 1 Porque Navila Dí que sin maquillaje Es El final La 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 fea Es que bonita O sea la última El final Ajá Sin maquillaje es fuerte Pero yo No es porque sea fea Es por el maltrato Los trasnoches Y la cosa Va el 6 Va el 6 Número 6 Adivinen quién quedó Número 6 Vamos a ver ¿Quién? Sandra Berrocal Sandra debía quedar La número 1 No pero están burlados Esos seguidores tuyos Burlados Quedó el número 6 Porque trago los comentarios Ahí está Sandra Número 6 Sandra No pero esto es por comentario Amor Es por comentario No por belleza Es por comentario Comentario La última parte fue comentario Los que tuvieron más comentarios Te afectó Entonces en el número 5 Sandra pero te afectó En el número 5 Por encima de Sandra Tenemos a Nas Labogar Muy bonita Ella es muy bella Sí pero no más bella que tú No Pero es comentarios Bueno Sí exacto No porque si vamos a comentarios El primer lugar va a ser del lápiz Si es para comentar ¿Cómo así? Porque es una mujer Los que más hablan son los lápiz Tiene que ser una mujer Hablamos con el número 4 Amalia no está ahí Amalia llegó Amalia llegó hasta el 2 al 28 Sí Tú estabas Yo te saco Amalia El siguiente ¿Cuánto te lo he hecho Amalia Edward? Vamos por el número 3 Ella lo dijo ya Vamos por el número 3 Gracias Martín ¿Me respondiste por el vasaya? El 4 El 4 Increíble La número 4 Adivinen quién es ¿Quién es el rostro más bello? Del 4 La posición 4 Yagna Depende Dalisa Alegría Muy linda Es bonita No Sandra Manejate también No porque trajate El teléfono Manejate también No porque te estás grabando Esto no es radio Y según ellos Dos pesos No pero espérate Que esos son los seguidores Exacto Ellos son los que saben Espérate Si tú votaras ¿En qué lugar estarías? Es que no mi amor Yo te dije a ti Vuelvo y lo digo Que si nos vamos Sin maquillaje More Yo soy la número 1 Sin maquillaje Yo lo digo y lo retengo No vale uno votar por sí mismo O sea si eso no está No vengas tú Bueno mi amor Robert En caso Sin maquillaje Muñeca Muñeca A media Bueno Ok yo mañana vengo sin maquillaje No está bien Claro Claro Es verdad Tengo un rostro muy lindo Yo vengo sin maquillaje Si la siento aquí Yo te voy a decir Ahí te voy a decir No es por nada Pero eso es un rostro Bueno Y no tengo nada en mi rostro Ni nariz Ni pómulo Ni nada 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 inyectado Pero habla Segundo lugar La mano vende baile Habla Segundo lugar Ya pasamos por el 3 Vamos por el 3 Vamos por el 3 Vamos por el 2 Segundo lugar Muy linda Yagna Muy linda Ay hermosa Ahí si hay un rostro More No cuidado Es mía Yagna Yagna Rivera Mía 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 Bella Perfecto claro que sí Muy bella Y que lo repito Que la dejen tranquila Que la dejen respirar Esa muchacha Que joden mucho Con ella en las redes sociales Si hombre Si No pueden ver Esa niña tranquila Esa niña No pueden verla tranquila No pueden verla tranquila Número uno Cuidado eh Claro porque como comentario Tú sabes mi amor Que la gente la quiere muchísimo A ella Alessandra Pero sabes ¿Cuál fue el error? Alessandra no cabe entre las 10 ¿Cuál fue el error? Ahora espérate Déjeme decir algo No cabe entre las 10 Sí dilo mi amor Esa encuesta no sirve Porque yo no estoy No es una encuesta Es un concurso Ah ese concurso ¿Y en qué lugar Te lo amé Pero Amélia estaba Me la vieron Pero a ti te metieron Entre las mamás Amélia ¿A quién sacaríamos de ahí Para incluirte a ti? De la que mencionamos No sé si me entendiste Vamos a ver La que mencionaron ¿A quién tú sacarías? A la materialista A esa que llevaste ¿Tú eres más linda Que la materialista? Pero claro que sí No, no, no Mi amor Yo no me he hecho nada Mi amor En mi cara Bueno la boca Sí porque Te vas a ser sincera ¿Tú sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó ahí? Perdón Perdón Ajá dale Perdón Tú no te has inyectado Aquí arriba ni nada Tú lo dices por ti No yo ojalá yo Ah no Pero los labios Solo los labios Sí los labios ¿Y la nariz? Ay madre no se habla mentira Así yo me he inyectado Ahí así Yo sé No puedo hablar mentira No soy yo Pero no me ha hecho la nariz Como ella Ni nieto aquí ¿Cómo que se llama esto? No me ha hecho nada de eso Como ella Ah pero me ha hecho la bichotomía Espérate Ya Si seguimos Si seguimos Si seguimos Yo pensé otro mal Llegamos pasado mañana Se ha hecho Miren señores Se ha hecho más que Nancy En cuanto a la selección ¿Saben por qué? Ay son mudos ahora todos ¿Saben por qué Alessandra y Dalisa Quedaron en muy buena posición? Porque la gente Es bruta Yo le dije La que demás comentario Entonces la gente se metía Al post de Alessandra A insultarla Pero sin saber Que cada vez que comentario Bien hecho Alessandra Que coja su fao también Que un comentario Que coja su fao Pero no me ha entrado Pero anormal ¿Por qué le entran? Mi amor ganó Como la número uno Exacto Por los comentarios negativos Ahora que te ves una cosa Que eso fue fraude ¿En qué Instagram fue la encuesta? En el mío Eso no cuenta Que no encuesta Es un concurso Es un concurso Y el que me sigue sabe Que eso fue legal Mira entonces Los premios Para la ganadora Ahora para que lo diga Por favor Protegerla Seguir protegiéndola Protegerla Está complicado el asunto Este es el show Más escuchado Está bueno De 5 a 7 Sin filtro Radio Show Kaku 94.5